Bueno, que tal gente, people, chicos, chicas, everybody in the youtubas Como estamos en el día de hoy? Bueno, hago este vídeo porque vamos a hacer un par de unboxing chicos Hace tiempo que no hago nada de este estilo Pero tenía un par de jueguecillos precintados en Switch Bueno, de hecho tengo Y hay uno de ellos en especial que me quiero empezar ya O sea, no puedo aguantar más y digo, vamos a hacer el unboxing Y así de paso, pues ya me lo puedo ir iniciando Bueno, los titulillos son Gris y Hotline Miami Los visteis, creo que estos salieron en el último vídeo de compras Si no me equivoco Así que bueno, vamos a empezar con Gris, por ejemplo Vamos a precintar Gris El que quiero empezar es el otro, aunque Gris también tengo ganas de probarlo y demás Pero el que más quiero probar es el Hotline Miami Que tiene que estar muy bien Toma por culo A ver ¿Cuándo? Si, trae manual Esto es el interior Diferentes cositas, cartuchito Ahí está enfocado Y ojo, porque sorprendentemente Tiene manual, tío O sea, flipas, eh Ah, mira, es como un librito de arte Diferentes escenas del juego y demás No quiero enseñar mucho tampoco Para no spoilearos ni para spoilearme yo Así que, ah, aquí detrás viene Ah, vale, esto es advertencia y demás Bueno, por lo menos trae algo aquí dentro Oye, me ha molado Curioso Está bien Y nada, el juego pues Tiene que estar bien Seguro que es una experiencia muy guapa, la verdad Además un juego español Es creado por españoles Y le daremos un try a ver qué tal está Pero Déjalo ahí Pero El que más quiero empezar Es este Hotline Miami La verdad que le tengo muchas ganas Siempre he visto Vídeos de este juego Y me ha llamado mucho la atención Pero Sin embargo Luego no No me he puesto a jugarlo Y ya que tengo esta edición física en Switch Vamos a hacer el unboxing Y aprovecho Y lo probamos A ver qué tal está Así que bueno Vamos por aquí Desprecintando Esto va a salir o no va a salir O se va a portar mal Se va a portar mal, eh Tiene toda la pinta de que sí Qué rabia me da esto, eh Vamos Ahí Ahí está Toma por culo Vamos a ver ¡Ojo! Otro que trae manual Igual es un librito de arte también Ahora lo miramos ¡Anda! Qué guapa la carátula por dentro, eh Mola un montón, tío Y ahí tenéis Pocah, el cartuchito Que bueno, no Simplemente pone Hotline Miami Colección Pone mucho más Ahí tenemos el Hotline A ver el librito este que tiene Creo que Sí, son fotos también Son Como arte del juego y demás Rollo como el gris Ese estilo ¡Anda! No sé, mola Está curiosete Por lo menos ¡Anda! Por lo menos te ponen algo aquí dentro, tío Que te compras un juego de Switch Y te viene la Es la caja con el cartucho Y ya está Por lo menos Estas cosillas No es un manual de instrucciones como tal Pero te vienen fotitos del juego Siempre es interesante Ver Ver eso a A que no haya nada ¿Sabes? A ver Te quedas ahí ¿No? ¿Quieres? ¿Sí? Ahí Pues nada Chicos Hasta aquí el unboxing Ha sido cortito Ha estado bien Un par de jueguecillos Que tenía pendiente De precintar En un En un videito Y le daré Un buen try Al Hotline Miami Ya os hablaré de él Estos no los voy a jugar en directo Estos quiero jugarlos yo Tranquilamente En directo Ya iremos jugando otras cosillas Pero estos los voy a jugar Fuera de stream Así que nada Tenéis abajo La descripción Casi Como casi siempre Bueno Como casi siempre Como siempre Que pollas Mi canal de Twitch Por si os queréis pasar por ahí Para cuando estemos en directillo Dándole algún jueguecito Ya sabéis que un licaso Se agradece un montón Un comentario Lo que queráis Ya sabéis que para eso están Tanto los comentarios Como los likes Gente Y poco más Un placer Y nos veremos Muy pero que muy prontito Chaito people